No hay otro como tú, Jesús 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 Nos perseguimos Queremos estar en este lugar Y contemplar la hermosura de tu santidad Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ahí donde estás yo te pido que puedas ponerte en pie Solo como una señal, un símbolo Puedes levantar tus manos Y decir conmigo una cosa buscaré Una cosa estoy buscando Una cosa estoy buscando Una cosa buscaremos Queremos habitar Queremos contemplar, Señor La hermosura de tu santidad No hay otro como tú, Jesús No hay otro como tú, Jesús No hay otro como tú, Jesús No hay otro como tú No hay otro, no hay otro No hay otro como tú Jesús No hay otro como tú Jesús Jesús, no hay otro como, no hay otro, no hay otro, no hay otro tan hermoso. ¿Dónde estás? Te quiero pedir que podamos llenar este lugar con palabras de amor a Jesús. Más allá de la canción que venga, que podamos llenar este lugar con palabras de amor a Jesús. Ahí donde estás comienza a decir te amo Jesús, eres hermoso, eres hermoso. Queremos vivir para contemplar tu hermosura. Oh Jesús, tú eres tan hermoso. Te amamos, te amamos. Oh, te amamos Jesús. Te amamos Jesús. Abre nuestros ojos para verte. Abre nuestros ojos para verte. Espíritu de sabiduría. Abre mis ojos, espíritu de revelación. Abre mi corazón, espíritu de sabiduría. Abre mis ojos, espíritu de sabiduría. Espíritu de sabiduría. Abre mis ojos, espíritu de revelación. Abre mi corazón, espíritu de sabiduría. 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 Espíritu de sabiduría. Espíritu de sabiduría. Abre mis ojos, espíritu de revelación. Abre mi corazón, espíritu de sabiduría. Espíritu de sabiduría. Abre mis ojos, espíritu de revelación. Amén. Amén. Yo quiero verte. Y yo quiero verte. Queremos verte. Y yo quiero verte. Quiero verte, Cristo. Yo quiero verte. Amén. Y yo quiero verte Y yo quiero verte Queremos verte más Y yo quiero verte Abre nuestros ojos para ver Una vez más Y yo quiero verte 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 Hoy queremos ver tu hermosura Y tus ojos son como llamas de fuego Y tus cabellos blancos como lana Y tu voz como muchas aguas Y tus ojos son como llamas de fuego Y tus cabellos blancos como lana Y tus ojos son como llamas de fuego Y tus ojos son como llamas de fuego Y tus cabellos blancos como lana Y tu voz como muchas aguas Y tus ojos son como llamas de fuego Y tus cabellos blancos como lana Y tu voz como muchas aguas Y tus ojos son como llamas de fuego Y tus cabellos blancos como lana Y tus ojos son como llamas de fuego Y tu voz comozona Y tu voz es tu hermoso Y tu voz es tu hermoso Y tus ojos son como llamas de fuego Y tus cabellos son como a la luz Y tu voz como muchas aguas en el cerco Y tus ojos son como llamas de fuego Y tus cabellos son como a la luz Y tu voz como muchas aguas en el cerco Eres hermoso Eres hermoso Eres hermoso Eres hermoso Eres hermoso Levanta tus manos al cielo en donde estás Eres hermoso Ahora un espíritu de santidad y de reverencia Adelante de ti Señor El deseado de las naciones está en este lugar El que murió y resucitó El que vino como un cordero Pero vuelve como un león a gobernar las naciones El que merece Toda nuestra honra Nuestra alabanza A él cantamos Aleluya Después de esto Oí una gran voz De gran multitud en el cielo Que decía Aleluya Decí conmigo Aleluya 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 Salvación Y honra Y gloria Y poder Son del Señor Dios nuestro Porque sus juicios Son verdaderos Y justos Pues ha juzgado A la gran ramera Que ha corrompido A la tierra con su fornicación Y ha llegado El día de su venganza Y ha vengado La sangre de sus siervos De la mano de ella Otra vez dijeron Aleluya Y el humo de ella Sube Por los siglos De los siglos Y los veinticuatro ancianos Y los cuatro seres vivientes Se postraron en tierra Y adoraron a Dios Quien estaba sentado En el trono Y decía Amén Aleluya Amén Decí conmigo Amén Amén Aleluya Y salió del trono Una voz Que decía Alabad A nuestro Dios Todos sus siervos Y los que le teméis Así pequeños Como grandes Y oí como la voz De una gran multitud Como el estruendo De muchas aguas Y como la voz De grandes truenos Que decían Aleluya Porque el Señor Nuestro Dios Todopoderoso Reina Cosémonos Y alegrémonos Y démosle gloria Porque han llegado Las bodas del Cordero Y su esposa Se ha preparado Su esposa Se ha preparado La iglesia Se ha preparado Para este Cordero La iglesia Se prepara Para el esposo Del día La iglesia Se prepara Para recibir A ese hombre Que está en el cielo Hoy Danos un espíritu De santidad Y reverencia Señor Y a ella Se le ha concedido Que se vista De lino fino Limpio Y resplandeciente Porque el lino fino Son las acciones Justas De los santos Levanta tus manos Al cielo De donde estás Viene el tiempo Que la gloria De Dios Va a llenar Literalmente La tierra Por eso Vamos a declarar Recién Como leímos En Apocalipsis 19 El cielo Dice aleluya Porque el Señor Vence El sistema De este mundo Babilonia Caerá Y el sistema El reino De Dios Lo que viene Del cielo Será establecido Pero hoy Es el tiempo Iglesia Que te prepares Para las bodas Que te prepares Para aquel día Por eso Cantamos Aleluya Por la eternidad Por eso Cantamos Aleluya Sobre las naciones Quiero ver Quiero ver Lo que vendrá Quiero ver Lo que vendrá Quiero escuchar Quiero escuchar Lo que no se escuchó El deseado El deseado El deseado El deseado De las naciones Frente a mí De las naciones Están Quiero ver Quiero ver Lo que vendrá Quiero escuchar Quiero escuchar Lo que no se escuchó El deseado El deseado El deseado El deseado De las naciones Frente a mí Y su rostro Brilla Más que el sol Su belleza Inigualable Es Y sus ojos Y sus ojos Como cantamos Sus ojos Como llama Se fue De pie Y nunca De nada De ser Y su voz No Brilla Más que el sol Su belleza Inigualable Y sus ojos Y sus ojos Como llamas Se fue De pie Y nunca De nada De ser Quiero ver Lo que vendrá Quiero ver Lo que vendrá Vamos Esposa del Cordero Novia del Cordero Declarado Lo que no se escuchó Esa es la canción De los santos Iglesia De las naciones Frente a mí Está Quiero ver Lo que vendrá Quiero ver Lo que vendrá Quiero escuchar Quiero escuchar Ese estruendo De muchas aguas Escuchar Lo que nos escuchó El deseado El deseado De las naciones Frente a mí Frente a mí Frente a mí Y su rostro Brilla Más que el sol Su belleza Su belleza Su gloria Su gloria Su gloria Y su belleza, y mi igualdad de él. Y sus ojos, como llamas del pueblo. En querer, y nunca reclamecer. Y su rostro, y su rostro. Y su rostro, y su rostro. Y su rostro, y su rostro. Y su rostro, y sus ojos, como llamas del pueblo. En querer, y nunca reclamecer. Y su rostro, y su belleza, y mi igualdad de él. Y su rostro, como llamas del pueblo. En querer, y nunca reclamecer. Aleluya, aleluya, aleluya. Y su rostro, y su rostro, y su rostro. Aleluya, aleluya, aleluya. Y su rostro, y su rostro. Y su rostro, y su rostro. Y en justicia, el Cordero reinará. Y el altar de Dios estará entre los hombres. Ya no habrá llanto. Toda la actividad será secada. El dolor pasado lo habrá quedado atrás. Y el Señor dice. Yo enjuagaré toda lágrima. Y los muertos en Cristo serán resucitados. Y el Señor. Reinará junto a la iglesia. Oh, 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 oh ¡Gracias! 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 con las palmas, profetizamos con los instrumentos, profetizamos con nuestras gargantas, todo clama por ti, todo lo que respira dice Maranata, la tierra gime y tiene dolores de parto y espera y aguarda la manifestación de los hijos de Dios. Maranata, la tierra gime y tiene dolores de parto y aguarda la manifestación de los hijos de Dios. Oh 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 Saludos. Los menos de este mundo se rendirán. Y mi Cristo, cual es resistible es tu poder. El día se hace el canto. Porque va a ver, el rey de justicia. Regresará, el rey de justicia. Regresará, el rey de justicia. Regresará y tu belleza, y tu belleza llegará toda la tierra. Como las alas cubre todo el mar. Regresará, y tu belleza otra forma de vida. Cristo es hermoso. Cristo es hermoso. Cristo es hermoso. Cristo es hermoso. Oh, 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 oh Amén. Amén.